Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Yeah, 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 yeah Yo no soy Carlos Pibes, pero quiero que te montes en mi bicicleta Le damos la vuelta al planeta, dime en qué país quieres que te lo meta Explícale que conmigo te sientes completa Que yo si te hago venir hasta que el todito se te aprieta Dile que ya se acabó, que mi nombre en tu piel se grabó Y ahora tú estás con el voz, que no darse la voz Periódico de ayer, como dijo la voz Dile que fui yo el que entró pa' tu cuarto y te robó Explícale, que te gusta como te lo hago Ven cuéntale, que conmigo el amor y te apago Que tú no eres mujer de ser infiel Pero que te cansaste y no quieres comer Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Y ese momento en que yo todo te lo hago olvidar Y es que conmigo tú sientes como que el tiempo se para Dile que mientes cuando estás sin ropa Dile lo que te hago sentir que ya no puedes vivir Y que conmigo tú te vuelves loca No lo puedes resistir se volverá a repetir Explícale que en la cama lo íntimo no es igual Confiesare que cambiaste tu forma de pensar Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Mámoni bau 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 Mámonet Update Yande Heard this music Heard this music D.A. Luyan Mambo Kings Mambo Kings Yande Trapo Kings Trapo Kings bau 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 ha Demolos, weis, weis.